¿Qué pasaste de la raya? Me cambiaste la boca de otra vez ¿Cómo es que no, no me di cuenta de tus mentiras a través de tu arrogancia? Pero ahora lo sé Y no te saldrías como tú y esta vez Ahora tus ojos negros han convertido en negros Opaco Gracias por hacerme sentir culpable Haciéndolo fácil para matar tu dulce memoria Antes de que me aburrías Digo ¿Acaso eres la persona que te sigues? ¿Acaso eres la persona que te quiera? 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 Cortando la línea del corazón Dejando tu cuerpo atrás No estás muerta Pero pronto estarás Seré la persona que te diga Te lo dije 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 Te lo dije